Mira mami, sí, sí, a ti, a ti misma, ve acá, a nos va a venir, pues quédate ahí. No, 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 a mí me gusta tu currículum, no. Encontra mi malona, la que no tiene la silicona, yo me pongo loco cuando veo esa nalgona, y cuando salgo pa' la calle todo el mundo me embroma, todo ese culo lo tapo con gonaloni papi, eh, pa' que nadie me abroche eso y ella, ay, atrás tiene mi quecho y todo, tienen que tener respeto, suélteme con gasta, mi mujer me la merezco, mami, a mí me gusta tu currículum, no, bye, esa vaina te queda cabrón, brón. No me hagas coro con la mombón, quiero aguantar el cuerpo más alto pra la chupón, no, 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 no. Yeah, yeah, como el alfa, te bajaré pa' levelita. Yo sé que te agrada ir pa' la casecita. Pónteme de pala, tú sabes que eso me cita. Te comeré de paraíso a boca chica. Tengo los poderes, soy el único que te despierta a todos los seres. Pónteme derecha, no te me desnivele. Con los palomos, con tu booty, me estoy buscando los cienes. Mami, a mí me gusta tu currículum, no. Esa vaina te queda cabrón, brón. No me hagas coro con la bombón. Quiero cuando el cuerpo me salte pa' le chupón. Pon, 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 pon. Y no, 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 no. A mí me gusta tu currículum, no, no. Ah, Tyler Lerbe, Cori Moreta, Dimelo Darien, Edwin en la Casa, El Perpil HD, Hot Chimón, DJ Kilo Produce